¡Suscríbete! ¡Halidan! ¿Estás seguro que el bard está escondiendo ahí? ¡Eso es lo que el Twitter dice! ¡Carrier Raven, Butters! ¡Pero, eso es lo que el Carrier Raven dice! ¡Craig y Token guarden la puerta de atrás! ¡Butters, Kenny, Sr. Deucebag! ¡Vamos a entrar! Ah, recordar que en el episodio anterior hablaron del cuervo mensajero, el cuervo mensajero es tuite Y la posada del burro pisador Ya lo dije Es referencia, si no me equivoco Al poni pisador del Sr. De los Anillos Creo que la hemos liado un poco Una copa de ala no es mucho si no acompañado por poemas bardicas y sonidos ¡Suscríbete! ¡Tiene un cuarto en el celer! ¡Ah! ¡Y voy a pagar grandemente por sus servicios! ¿Hay una deucebag? ¡Suscríbete! 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 este luminoso que no sé, es un poco raro, pero bueno, será el mago. ¡Hola! ¡Es el bardo! Y va con muletas. Se engancha. Se ha enganchado el pobre. Se engancha el chaval. ¡Qué bueno! Este es otro personaje de la serie. Me acuerdo muy bien como... ¡Qué buena la canción, ¿no? Lo que estoy diciendo. No me acuerdo de él, pero sé que salía en la serie. Vamos a empezar a darles. A ver... ¿Qué podemos usar? ¿Qué podemos usar? Marita de la hechicería y la probamos. A ver, habilidades. ¡Electrote de objetivos que funden armaduras! Esto estaría muy bien si... Pero es que no tiene... ¡Ah, les pega a todos! Pero lo voy a usar... Porque les da a todos, si no me equivoco. Cuando los cables se toquen. ¡Vamos allá! ¡Toma! ¡Qué cabrón! Y ahora... Combaters tengo... No me convence ninguna de las dos. Voy a usar este para ver si lo podemos matar. ¡Venga! ¡Dale! No, lo voy a usar. Aguantad lo suyo, ¿eh? El bardo este les ha dado bastante armadura. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! Hace una semana que no juego y ya no sé jugar a esto. ¡Ya no sé defenderme! Y Bater está en la mierda. ¡Ahora se le paró! ¡Ay! Está un poco jodido. Que buena la canción, ¿no? A ver, que me pierdo. Ya no me quedan invocaciones. Lo cual es una lástima. ¡Ay! Vamos a curar... Resistirá, ¿no? Sí. Vamos a dar la poción curativa. Toma. Quítate el sangrado de encima, que es una peor de vez. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos usar? Usamos la vara esta y le... intentamos matarlo. Vamos a darle con esto, eh. ¿Qué? ¡Pasa! Toma. Not bad, eh. A ver, ahora... Necesitas curarte. Poción de salud. Vamos a comernos la crema fresca. Por lo mejor que la crema fresca se la coma Bater. Por lo que puede llegar a pasar. Y... Ah, no puedo darle el de atrás. Pues nada. Vengamos con el martillo. ¡Vamos! No está mal, eh. Ojo. Bien. Ahora sí que lo bloqueo al sitio. Ah. Regenerando. Regenerando. Pero qué cojón. Qué narices está pasando aquí. Qué cabrón. El bardo este que los cura. Que hace de todo con su... Ah, es débil. Ese va a morir. Ese va a morir, pero ya. Porque aparte es débil al fuego. No lo había pensado antes. Que son débiles al fuego. ¿Curamos a Bater? Let's go, asshole. A la mierda. Que se joda Bater. Vamos allá. ¡Fuego! Uno menos. Regenera esto, gilipollas. Y... ¿Qué tenemos más por aquí? Lo más que no creo... Que Bater lo mate. Venga. Nos quedamos en uno contra uno. Como los hombres. Hop. Bueno. Se ha quedado cerca. No lo mata, pero se ha quedado cerca. Venga. Dispara. No. No lo aguanta. Uf. Se ha cabrón el picho. El pavo este. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Creo que lo mato. Vamos a arreglar como un gol. Si no me equivoco es lo que más fuerza tiene de lo que llevo encima. Y le vamos a dar con el ataque normal. Pues ve. Venga. Hasta luego. Y ya está. Y Eduardo viene a... Ah. Se va. Ganamos. Bater está un poco medio muerto. Pero da igual. Sí. Tiene la vara de la verdad. Ja, ja. Me encanta. Cómo se engancha el chaval. Ahora que dispones de más de un pedo. Mantén pulsado. Eh. Elige PR, hechizo, pulsa. Hasta que has seleccionado. Ok. Oh. Tenemos... A ver. A mí esa... Esa de esto. Mmm... Es este. Es con este. Sí. Y quiero... Eh... ¿Cuál era? El de arriba. Sí. Mantenerse abajo. A ver. Hay que hacer así. Apuntar. Y fuego. Ah, no. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Otra vez. Así. Apunta... Fuego. Porras. A ver. Me cago en la leche. Allá va. Uh. Eh. Eh. Mira quién está ahí. Es nuestro coleguita del barrio. Eh... A ver, a ver. Hmm. Podemos... Podemos salvarlo ahora. Toma. Eh, hola. ¿Qué tal? ¿Me vas a ayudar un poquito o qué? Ah. Me ha dejado ahí. Me ha dejado... Bueno, se ha quedado un poco electrocutado. Pero yo puedo hacer... No. No. Espera. 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 Es que necesito que ese rojo se acerque ahí para reventarle con... Ahora. Con eso. Ah, y lo he matado de... Eh... Vale. No sé por qué ha muerto así de un golpe. Es bastante tonto, pero... En fin. Y ahora este está... Vale. Ahora tengo que hacer así. Eh. Ordenar colega. Sí. Sí. Qué bueno. Venga. Vamos a salir de aquí. Tengo... Vamos a ponernos otra vez a lo de disparar. Y salimos. A ver qué ha pasado ahí fuera. Teóricamente el bardo ha tenido que salir. Eh. 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 Está pegando a Karman. No. No atacéis a Karman. Es un gordo cabrón. Pero le quedemos. Sí, tranquilo. Mira, voy a aprovechar y atacar a esos dos directamente. O... Podría quitar el escudo al de abajo. Pero... Da igual. Vamos a darle. Vamos a darles fuego a estos dos. Venga. Dos de madre mía. El petardo este del dragón está... Está muy cheto. El problema es que ahora este tiene un escudo. Y Butters no es muy bueno para quitar escudos. No da igual. Tiene escudo. Le ve como le dé. Sé que le ha cagado. Pero le ve como le dé. Lo va a aguantar. Posición reflectora. Eso era para... Que no estaba mirando. Que no estaba mirando. Joder. Eso era para las flechas, ¿no? Creo que sí. O sea, que tengo que atacarle con esto. Sí. Era para las flechas. Vamos allá. Fuera. Eso. Oh, demasiado tarde. Uy, ya no sé hacer combos. Qué burro estoy hecho últimamente. A ver. Juramos. Gracias. Y... Le vamos a atacar... Con el martillo de la justicia. Lo demás que tiene mucha armadura. Ahora lo vamos a intentar quitar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Um! 15-18 para llevar armadura. Está muy, muy bien, eh. ¡No! ¡No! Ahora sí, eh. Mmm... Esto. Y... Esto. Funde armaduras. Ataca a todos. ¡Madre mía! ¡Ah! Cuando los cables se toquen. ¡Venga! ¡Fuck! ¡Fuck him up! ¡No! ¡No! Vale. Le he bajado a 27 la armadura. Con lo cual ahora es más fácil pegarle. Vamos a soltarle otro martillazo de estos. Y lo matamos ahora. ¡Venga! Un placer, machote. Batters mete, eh. Algún objetivo... Mete lo suyo. Vamos a dejar que sufra un poquito más. No estoy muerto para... jajaja. Que buenos. No estoy muerto, no puedes saquearme. Venga, venga. Cúralo. Anda. Me sale mal el pobre gordo. Dos golpecitos y ya está, eh. Está hecho mierda, ¿no? Es ketchup. Que bueno. Te pone ketchup. No. Para simular la sangre. Y parece que han raptado a la princesa Kenny. Ya lo sé. Pero quiero coger... No puedo. ¡Eh! He cogido un parche. A ver, vamos a ver si tenemos algo nuevo antes de salir de aquí. Eh... Vale, sí. Estoy con Batters. Tranquilidad. No tengo a Craig de amigo. Craig ahora está soltero. O sea, no trabajamos solo si era un lastre. Qué bueno. Mmm... Hemos cogido un arco élfico. Pero que es peor que el que llevamos. Así que paso. Y bueno, miraré luego los parches que ahora mismo voy bien con lo que llevo. ¿Y no se engancha? Qué lástima. Creo... 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 No. A ver. Ahí. Creo que he visto brillar esto. Toma. Y ahora necesito... Eh... ¿Funcionará con esto? Eh... Sí que funciona. En cuanto matemos a todo el mundo deberíamos publicar una reseña online. Eh... Es... ¿Es Tweak? El de... No, es con este. Toma. Estamos destrozando la plaza, eh. Por el KKK. Que viene a ser el Kingdom of Cup aquí. Que sí, que sí, ya voy. Tranquilo, eh. A ver si... Yo también quiero saquear un poco. Eh... Tweak. Tweak. Deja de mierda. Hostia, ese pavo... Suena... Suena chungo. A ver. Vamos a intentar... Meterles el stun. Porque... Me da bastante mal rollo. Toma. Ah, el otro se la quita enseguida. Canalizando... Vale. Hay que stunearlo a la de ya. A ese tío. Eh, stunear. Resiste... Me cago en su... Ah... No sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer. A este loco... Este ya está stuneado. Intentamos matarlo... ¿Resiste el fuego también? Joder. ¿Lo resiste todo? Bueno, vamos a darle a este y por lo menos le quito armadura. Venga. Vamos allá. A loco. Genial. Menos veintialgo de armadura creo que le ha llegado. A ver. Pues... Vamos a usar una habilidad. ¿Puedo darle a todo? No, voy a usar esta. Si no me equivoco... Al darle con el martillo lo cabreo... Y luego no puede... Utilizar la... Sí, funcionó. Hablo un poco como Darth Vader, el pavo ese, ¿no? Asusta. Tiene un puyao de vida impresionante. Pero de momento... Lo podemos mantener. Vamos a... Vamos a quitarnos este de encima. A ver si podemos. ¡Listo de dragón! Venga, un placer. Y me cura... Me cura todo el... Todos los puntos de poder me los curo con... Con eso. Con una... Usando una habilidad... Recupero puntos de poder. Sí, sí, sí. Esto no mola. Pero te vas a llevar un martillazo en la cara. Esto se va dentro de la boca. Eso fue lo más perfecto que nunca he visto. No ha estado mal. Dejémoslo así. Venga. Ataca, machote. Dale. Vale. Por cierto, la espada que lleva. Mola un puñado, eh. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos curar a Barters. Podríamos pasar olímpicamente. Y darle... Con lo que podamos. Venga. Ah, está ardiendo. Perfecto. Pues... Nada. Ataque normal. Porque no le queda otra, más que nada. Ya, ya va. 100 de daño. Notar. Inferno por... ¡Wala! ¿Cómo? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Adiós, Barters! Lo siento. Lleva... ¡Madre mía! Lleva la espada en llamas. Bueno, está en llamas el entero, pero... Da igual. Venga, vamos a darle un ataque más. ¡Muere! Oh, estoy un poco jodido. Porque con el arco... ¡Ey! No haces tanto daño al bloquear ni al pegar. No, bueno. Es bueno. Ya está, está muerto. Vamos a darle un golpe duro con la... Y resiste todo este tío. ¡Joder! Nada, da igual. Estás muerto, chaval. Te lo siento, pero... Te meto un revés ahí en la cara. Ah, vale. Resiste el... El daño de Asker. ¿Dónde está el rey? Está ahí. Está muy mal. Buena cosa que mis habilidades de medicina son más 4. Tengo la habilidad de medicina más 4. Tengo la habilidad de medicina más 4. O sea que... Armadura de los entes. Esto... No lo he tirado. Tirar no sirve para algo, a lo que lo pienso. No hay prisa. Solo están violando a Kenny. A ver. Después de pensarlo. Están violando a Kenny. No creo que lo hagan mucho, eh. O sea... Tranquilidad. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Ostras! ¿Qué si yo lo estás haciendo tú? ¡Ostras! ¡Escuchad! A ver si se escucha un momentito. ¡Es el ruido de la cama! ¡Se lo están follando duro! ¡Kenny! Vale. No se lo están follando duro, eh. Está solo saltando encima de la cama. Pero que da muy mal desde fuera, eh. A ver. ¡Ay no mierdas! Este botón. A ver. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No puedo ir de ahí directamente? No. ¡Eh! Eso ha brillado. Mira, ha brillado ahí. Toma ya. ¡Oh! ¡Efecto mariposa! ¡Laro que sí! Y ahora la pata se rompe. Menos mal que los padres de mí están fuera de la ciudad. Pues sí. Porque le estamos untando un poco la casa. ¡Ah! ¡No puedo subir! ¿No puedo subir? Ah no, eso brilla. Vale, ahora sí. Y eso también brilla. Toma. ¡Hala! La que estamos liando. ¡Venga, hay que salvar a Kedy! ¡Ah! ¡Ah, ya voy! ¡Ups! Creo que la lia un poco. De nada, machote. Bueno, chavala. Kenny. Báter, baja de ahí anda que está haciendo el ridículo. Vámonos. ¡Que Kimmy!? ¡¿Cómo sucedieron que te murió risa? Jajaja. ¡No puedo caerlo! La puerta parece que es enamorada, entonces no puedo moverla el rodillo con...! No puedes agotar el rodillo, ¡iences malo! ¡Sí puedo. Tengo teclito es la falsa, lo que significa que control загuerzo el universo! Y yo estoy agotro el torno es bueno. Que cara de ginepollas. ¡ hebt un rodillo, puedes hacer lo que quieres! Que ni ahora es mi colega Que un elfo No puedo darle No funciona Ah, tengo que enviarlo Ah, una cosita que se me ha olvidado decir No es Una cosa que se me ha olvidado decir Es que me he puesto lo que yo quería Anda otra vez Me voy a meter una torta Salido Princesa desatada Ella lo que diga Me he puesto lo que quería yo en el pelo y en la cara Porque como no había comentarios en el video anterior Pues yo elijo ¿Dónde estamos? Lo he entendido muchísimo Esto hará que No, espera Hará que romper primero el cristal Ahí está Y ahora Vamos a ver si Espere, chico No, solo le he tocado un poco a la rata Anda, eso es un chimpokomon Lo que está aquí Ahí No, es ¿Cómo? Vale, pero así no funciona A ver Y si lo hago con este Apunto aquí Y suelto Y me cargo a la rata Ahí hay otra Ahí hay otra De hecho Aquí yo No, esto Ahora, ahora Vamos Muere Nos pegamos con las ratas Y vamos a explorar esta zona Que en teoría es para ir al Al cuarto Donde está El bardo Ya has quedado una rata Bueno, claro que sí Vamos, Kenny Yo confío en ti Yo confío en ti Hop 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 Kenny es un mierdas Pero No ha estado mal Nivel 6 Habilidad desbloqueada Perfecto Toma Toma No puedo Pero y si No, no es así Es así Ahora Venga Ah, vale Nada Mejora disponible Vamos a ver la mejora A ver que tenemos En habilidades Ah, vale No es una nueva habilidad Es una mejora en esto Daño todos los golpes De relámpago voltaico O Aumentar la evolución De aturdimiento O Es que esto ya lo tengo Lo que necesito es conseguir Mira, voy a subirme esta Porque quiero el último rango De esta habilidad Porque de retirar armadura Con golpes de fuego Con los golpes de fuego Que mete Esto me parece Una chetada muy bastante Venga Pedos para todos ¿Qué narices? ¿Se ha cagado? Toma Tan fácil como eso ¿Sabes? Impongo respeto en mis enemigos Eh Parche de arco y flecha Tengo muchos parches Que tengo que revisar ahora luego Ah, mira Toma Eso por si acaso Creo que tenemos la armadura entera De De elfo Y eso de aquí también se rompe Que no Parece que hay nada Y ahí está brillando algo Ay A ver ¿Qué pasa si lo de aquí? Hop Ups Pues nada ¿Bajamos? De un salto Como los pros Soy Batman Vamos chavales Se engancha Creo que tengo que pasarlo también ¿No? Si Muy bueno Por cierto Habéis visto La canción del flautista De Amelín Ratas Que bueno ¿No? Vale Y si yo utilizo aquí Mi super habilidad De fuego de dragón Y os reviento la cara A todos Fijaros en esto Venga Ay Encima consigo Más poder de habilidad Que guay ¿No? Uy ¿Y esto? Cabardo es un unicornio mágico Que arrolla A una fila de enemigos Lo probamos Tengo 18 puntos Si gasto una habilidad Más No, no, no Vamos a parar el unicornio Que esta es nueva Dale Ah, la ve Otra vez la ve Ah Vale No le ha hecho ni mierdas Pero vale Nada No, no, no No, no No, no Creo que el pobre Kenny ha muerto Bueno, muerto no Se ha quedado sobado el cabrón Pues ¿Sabes qué te digo, chaval? Que te voy a derretir la jeta Vamos Canción de protección Pero si estás muy bien Uy, 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 uy No me gusta No me gusta Está canalizando Y no me gusta Vamos a turdirlo Toma Está mal, eh Tunante Sí, claro ¿Qué hacemos? Vamos a bajar la armadura, ¿no? Ya que tenemos Poderes Ah Pero da igual Mira, voy a aprovechar esto Para bajarle La armadura Le dañó todo Esa estabilidad Pues ya voy a subirla a tope Venga, vamos allá Toma Un poquito de agua para ti Y Hop Se, le quita un poco de armadura Y ahora creo que hasta Kenny puede Vamos a encantarlo A ese también le molerán Las tetas de Kenny Se, mirad qué cara pone No Madre mía Si lleva mierda encima el pobre Pero da igual Vas a comer arco Uno Dos Mira, la verdad es que aguanta bastante El cabezón, eh Puedo utilizar No, no puedo utilizar Pero puedo utilizar Una poción de De poder Si no me equivoco Así Mira, vamos a utilizar esto Que en total tengo diez O sea, me sobran Y ahí está Y vamos a utilizar Mi habilidad De aliento de dragón Si no me equivoco Es lo que más mete Y de paso lo hacemos arde Arde, cojo Te moriste Mira cómo baila Kenny Pues nada Hemos derrotado al bardo Tenemos la vara Sí A ver Oh, muleta de la debilidad Un arma Esto lo vamos a probar también Ahora mismo Vamos a ir cogiendo Todo lo Encuentro es esportivo Y tenemos Todo lo de Los elfos desbloqueados Lo que podría ser bueno Por el arco que tenemos Que es también una Petardez Atentos A esto O sea Más referencia Por favor Al señor de los anillos Y bueno Lo de los dragones Es algo común ¿Puedo romper la piedra esta? Está chula No, no puedo Vale Señor Carmen Eh, sí Vámonos A ver qué pasa ahora Ahí está la vara de la verdad Otra vez En su sitio Sí ¿A que todavía no era un miembro? Gracias ¿A que todavía no era un miembro? Gracias Gracias Vale Vale Pues Será cuestión de volver a casa Parece que es hora de dormir Sí Misión completada El bardo Vale Yo por lo menos voy con un poco de Olas de la carne Oh Nueva misión Es tarde A ver Vale No tengo colegas ahora Pero esta misión Regresa a tu casa Antes de que te castiguen Uy Pues sí Bueno De momento todavía tenemos Un par de cosillas más por hacer Pero Es de ir explorando O sea que de momento no me preocupa Vámonos a ir rápido para casa Antes de que nos castiguen Que no es plan De que me castiguen ahora mismo Fuego de noche, ¿no? Esto apenas brilla Eh A ver si me acuerdo Tengo que llegar Tengo que ir a A casa de De Jimmy Del bardo otra vez Porque tengo la llave de su garaje Esta es mi casa Vamos pa' dentro Y nada A ver qué pasa ahora Hey ¿Qué tal? Sí Eh Mi madre es Si no Vale, ya voy Es hora de dormir Creo que toca Meterse en el cuarto Y quedarse sobado Un poco Y supongo que pasaremos Al día siguiente ¿No? Eso espero Mirad qué pelos llevo Fijaos ¿Qué es eso? ¿Y esa luz? ¿Salimos a explorar? ¡Aliens! Estos aliens Estos aliens Estos aliens Salían en el primer episodio De la serie de South Park Y de hecho Ya sé lo que son Las antenas parabólicas ¡Ah! 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 ¡Le están dando! ¡Le están dando por mal sitio! ¡Y al niño también! ¡Anda mí! ¡Jesús! ¡Jesús Christ! ¡Ah! ¡¿Podemos intentar el gran silver one again? ¡Oh! ¡Ese no es nuestra invocación! ¡A él le gusta! ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¿Por qué? ¡Uh! ¡Mira la cara que pone! ¡Oh, vale, chaval! ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡A mí te deshidro! ¿En serio? ¿Ese es más grande? ¡No! ¡Ah! ¡Este cuesta más! ¡Uops! ¡Se te ha quedado enganchado, machote! ¡No! ¡Ah! ¡Al revés! ¡Oh! ¡Tengo una antena en el culo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Si es! ¡Sí! ¡Randy Maris es el padre de Stan! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Para teletransportarte! ¡En serio! ¡Funciona para eso! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Sí! ¿Pero no cuál? ¿Es con este o es con...? ¡Ah! ¡Funciona con los dos! ¡Qué guay! Pues mire, se hemos parado que sirven las antenas parabólicas estas. Son antenas extraterrestres. ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale! Pues misión actual... ¡Eh! ¡Liberar al padre del Stan! ¡Casco le dije! ¡Ahí! ¿Esto funciona para algo? ¿Esto sirve para algo? ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí! ¡Abre una puerta! ¡Ah! ¡No puede pasar! ¡Pero puedo...! ¡Tú! ¿Me puedes dejar aquí? ¡Ahí! ¡Anda! ¡Gracias! ¡Hay que saquear todo lo que se pueda! ¡Vámonos! ¡Dime que no me he puesto dentro! ¡Vale! Antes de salir, por si acaso... ¡Vale! Vamos a revisar... ¡Exacto! Las armas las llevo igual. ¡Anda! La muleta es mejor. Podríamos... Sí, ¿no? Es bastante mejor. Pues sí. Voy a quitar... Voy a quitar las modificaciones. Eh... Y quitar... Y quitar... Y quitar... Y vamos a ponernos la... ¿Dónde está la muleta? Que tiene pinta de ser buena. Y a ver... Eh... ¿Qué hace esto? 5... ¿Cuándo bloqueas? Me da que voy a meterme... ¡Uf! ¿Me da que voy a meter esto? Daño de asqueo. Añade 20 de daño de asqueo. ¡Me lo quedo! Y parece que este... Parece que apesta la muleta. Eh... El pelo. Y los ataques con armas... Y me ponen más de daño. No está mal. Eh... Añade una armadura. No, yo armadura no. Me voy a poner mi... Supercinta de mago. Seguramente me vuelve a equipar. Porque el pijama no da nada. Recuperas 20 puntos de golpes y armadura. No es mala la armadura de los elfos. La verdad. Pero va más para otra cosa. Creo yo. Vamos a ver si me han dado... A ver... Ganas más dinero. Cuando golpes una de qué distancia. Cuando te cae cuerpo a cuerpo. Este me podría venir bien. Cuando te curan. Cuando infliges daño de asqueo. Pues... Recupera 25... Más de puntos de golpe cuando te curas. No, 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 no. A ver... Recuperar vida. De momento no me están quitando mucha vida. Así que voy a poner este. Ganas dos puntos de poder. Cuando infliges daño de asqueo. Porque tenemos... El daño de asqueo en la... La muleta. Que por cierto se lo hemos robado al bardo. Así que venga, vámonos. A ver qué pasa. Sí. Eh... Ahora que... Por si alguien lo está pensando. El episodio este va a ser bastante largo. ¡Hostia! ¡Un alien! Ya os dije que quería hacer episodios muy largos. Y hasta ahora no he podido. Porque eran más seguidos. Pero como ya no tenemos tanto... ¡Ay! Se ha cerrado esto. Como ya no tenemos episodios tan seguidos. Pues puedo hacerlos un poco más largos estos. Seguramente una hora o una cosa así. Para que disfrutéis. Y... Anda. ¿Y eso? Un globo ocular es... Eh, qué asco. Ah, hello. ¿Es esta grabación? Si estás escuchando esto, he tomado a un barco de alien. Los alienes hicieron... Unas cosas malas para mi cavernas rectas. Pero he frío libre. Estoy tan miedo y solo. Tengo que encontrar un camino hacia este barco. Oh, Dios. Están llegando. ¿Por qué estoy aquí haciendo un audio lock? No tengo tiempo para esto. ¡Vámonos solo! Qué bueno. ¿Qué hago aquí haciendo un... Un registro de audio? Es muy... Es muy típico también. Más que en juegos, en películas, ¿no? En... De aliens y cosas así. Encontrarse con... Con cosas como esta. Como audios de antiguos supervivientes y cosas así. Esto... Venga. Creo que me he cargado a uno. A ver. Puedo utilizar mi... Onda del culo. Para deshacortarme aquí. Ahí, los aliens también pelean. ¿Ves? ¿En serio? Venga, un aliento de dragón ahí. No son débiles. Lo cual es una lástima. Pero le hago daño a los dos. Así que... ¡Muere! Bueno. Será que no son débiles. Vamos a dejarlo. Pistola de rayos alienígena. Mola, ¿no? ¿Es mejor o pe... Eh... Mmm... Reducen los escudos. A ver. Hace menos daño... Pero golpea una fila entera de enemigos. Creo que vamos a... Vamos a ponerla... Venga, ya que estamos en una nave espacial. Vamos a poner... El arco, no. Qué burro. Vamos a ponernos esto. Ostras, es que esto hace más daño también. Nada, da igual. Vamos a jugar con esto. Bueno, tiene más 30 de daño eléctrico. Y a ver qué podemos hacer. Más 5... No. Desvía, no. 10 daño de fuego. Bueno, nota perfecto. Vamos a ponerle esto, que haga más daño. De total. Tampoco me interesa ahora mismo... Meterles daño de fuego. Ya tengo la habilidad para eso. Y vamos con una pistola de rayos. Oh, hey, ahí estás. Oh, sí, sí. Es el blanco de contenedor. Preguele ese elevador a la próxima a ti. La prueba en tu asoja debería interfazarlo con ella. Oh, a ver. Hola. Sí, funciona. Funciona. Ah, sí que funciona. Vale, vale. Me he quedado un poco rayado. Pues nada, por dentro de... Vale, pues tenemos que liberar al padre de Stan. A ver si... Ah, vale. Funciona para esto. ¿Y esta? La otra. Eh, mira. Vamos a intentar... A ver, soy un fan de estas... Estas chorradas secundarias. Así que vamos a intentar coger... Exacto. Esta grabación también. A ver qué dice. Qué bueno. Anda, mira, si puedo ir ahí. ¿Puedo? No, no llego. Pero... ¿Puedo darle a esto? Funciona. Uy. Ups. Este... Así sin querer. A ver, ¿puedo? Ahí directamente. Ah, mira, hay más. Coge. Todo lo que puedas. Servirá esa... A ver, vamos a esperar un momentito. Ahora. Ah, pringao. Pero... No puedo teletransportarme ahí. A ver, vamos a bajar. Activamos... Es... No, vamos a activar las dos otra vez. Que no vices. A ver. Empezamos por abajo como antes. Y... Uy. Me puedo meter ahí. Pero... No quiero... Hay que ver una manera de eliminar a ese tío. Toma. No. No, parece que la hayas. Pues nada, habrá que meterse y pegarle. Anda, mira, aquí abajo hay más cosas. ¿Esto qué hace? Dale. Oh. Oh. Creo que me he pasado un poco. Y ahora estoy yo en el tubo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes liberarme de esa consola? Probablemente no, pero... Es una tecnología de avances. No hay manera que algún niño pueda funcionarla. Ostras. Esta escalera funciona. Bueno, dicen que es... Lo acabáis de oír, ¿no? Tenemos que utilizar la... La consola. Y dice que... Es avanzada... Tecnología alienígena. A lo mejor hay que hacer un puzzle. Bueno, vamos a olvidar esto. Qué gracia. Qué gracia. Bueno, lo habéis oído, ¿no? Estaba buscando algo útil en las relaciones. Como yo. Y, ostras. Los aliens odian la electricidad. Cristal de energía alienígena. ¿Y esto qué hace? 15 de electricidad. Ah, pues no está mal, ¿eh? Habrá que pensarse... Y cambiarlo del daño de asqueo y tal. Pero bueno, vamos a ver. ¿Esto qué es? ¿Es como Simón dice? ¿En serio? Bueno, ahí veis la avanzada tecnología alienígena. Avanzada tecnología alienígena, mis cojones. Pero bueno. Típica el South Park. Vamos a salir de aquí. Vamos a probar a ir arriba. Y luego iremos hacia la izquierda. Hop. Momentito, momentito. Ahí está. A esta sí que puedo... Hop. Exacto. Hola. No, pero... No, no funciona, de verdad. No, no funciona. Pues vamos a ponernos la pistola. Ven aquí. La aturdimos. ¿Puedo hacerle algo a la sonda esa para ti? No, de verdad. No, no. Pero sí que puedo hacer esto. Aquí. Pelea como un alien. Ah, está solo. ¿Tiene armadura? No tiene armadura. Pues vamos a... O probamos la pistola de rayos. Es que es para una línea. Vamos a estar solo. Vamos a darle con la muleta. La asquerosa muleta de la debida. ¿Y ahora qué? Ah, claro. Que estaba aturdido. No puede pegar. No podía tocarme. Venga. Pues probemos la pistola de rayos. Es débil. X para atacar. Vale. Esta no tiene ataque flojo. Bueno, está mal. El 33. Y ser espaciado. Bueno, igual se muere. Por el daño de asqueo. No está mal la pistola. Pero claro. Mejor. Anda, mira que guay. Pensaba que era para tocar esto. ¿Puedo romperla? No, ¿verdad? Lo dicho. ¿Es mejor para una fila de enemigos? Hola. No. Quiero... Ahí está la sonda. Ahí estamos. Cuanto más saquemos, mejor. Venga. Segunda sonda. A ver qué pasa ahora. Vale, a ver. Ahora que toca. ¿Qué? Pero es imposible. Pero si le he dado a los dos. Lo he hecho bien. Es imposible. No puedo agarrar dos botones a la vez. Bueno, lo está sufriendo el padre de Stan, ¿eh? De momento. ¿En serio? Vale. Había que fallar. Ah, guay. Al ascensor. No, pero yo quiero ir a esa... Mierda. Se me ha olvidado apagar el WhatsApp. Lo siento. Como siempre. Yepa. A ver. Vamos a... No. Ahí. Ahí. Vamos a ir a esa habitación de al lado primero. No puedo bajar. Ah, vale. Exacto. Ok. Usar electricidad. Eh... Prefiero ir con el... Con el... Con el de este. Ostras. Esto tiene pinta de ser duro, ¿eh? No. Disparar. Prefiero ir con el daño de asqueo. Vamos, vamos. No. Uf. Los he pillado stuneado. Porque hace más, básicamente. Y ahora sí. Ahora sí que vale la pena utilizar la pistola. Fijaros que estoy a los tres. Venga. Vamos allá. Me está haciendo sangrar. ¿En serio? Madre mía. Esto va a ser duro, ¿eh? De un golpe más los mato... Ni de coño. Pues... ¿Sabéis qué os digo? Exacto. Muy débil al rayo que seas. Una buena torta de escudos. Mierda. ¿Se ha puesto escudo? ¿Qué? 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 Demasiado pronto. Demasiado pronto. Uf. ¿Se ha puesto escudo el cabrón? Pues... A quitárselo. Vamos allá. Hop. 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 Venga. Ay, le metemos el daño de asqueo. Perfecto. Claro, el asqueado. Vamos. ¿Será cabrón? No. Me untan un poco, eh. Me untan un poco. Va a ver qué tirar de pociones. A ver. De maná. Poción de maná. Poción de maná. Poción de poder. Poción de salud grande. Pues... Vamos a gastar esta. Que solo tengo dos. Y así me los quito encima. Perfecto. Y ahora... ¿Lo mato con un golpe de esto? Es que no lo mato con un golpe de eso. Pues... Vamos a tirar de... Vamos a probar esta. Le doy a los dos. Este tío es débil. Y de paso que creo que le quito la armadura al de atrás. Vamos allá. Alejo. Jiji. Vale. Pues sí. Sí que le he dado bastante. No está mal, eh. Granada espacial. ¡Au! Hijo de puta. ¿Sabes qué te digo? Te voy a quemar. Mamonazo. ¡Arde! Es que esto quita muchísimo. ¡Oh! ¡Ah! No sé. No sé. No sé usar el bloqueo contra esa habilidad. Vamos a darle con todo ya para acabar con él. Creo que con el combo normal... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Venga, hasta luego. ¿Por qué los aliens hablan como vacas? Reflexión... Muy útil ahora mismo. ¿Cuántos alienígenas? Vale. ¿Dinero espacial? ¡Cómo mola! A ver. ¿Tengo que usar esto? ¡Wow! Yo no he sido... Podría haber sido más fácil, pero da igual. Soy muy macho y me hago los combates sin ayuda del editor. Está cantando. ¡Qué gracia! ¡Anda! ¿Puedo? ¿Lo salvamos o...? Vamos a explorar primero. ¡Qué narices! Que le den un poquito más. Que seguro que le gusta. Eh... Anda, mira, otro audio. Este... Un potenciador. ¿Será un parche? Fuera. ¡Oh! Aquí hay algo más. Hola. ¡Oh, va! Dios, qué susto. ¿Qué mierda es eso? A ver. A ver. A ver. Habla un poco como un alemán. Vale, perdón. Como un... Vagabundo, ufólogo, conspiranoico. Tiene un bollón de... Armadura y resiste el fuego. Vamos mal. ¿Resistes el rayo también? Sí, resistes el fuego. Pues... Y resiste el estu... Sí, señor. Lo resiste todo, básicamente. ¿Qué hacemos? Lo quitamos arm... Voy a quitar la armadura. Voy a quitar la armadura, aunque sea. O que tiene 77. Lo cual me parece una... ¡Ah, mierda! Lo he hecho mal. Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Burro. Toma un tránsito. No. Pues... Es que lo resiste todo el cabrón. Vamos a usar... Un ataque de pedo. ¡Oh! Venga. Se inmune a todo el... Cabrón este. ¿Ahora qué? ¡No! Joder. Menos timing más raro. Vale. Pues... Vamos a intentar hacerlo arder. Para que le quite algo de... Para que algo le quite daño, ¿eh? Porque yo no voy a poder. ¿Por qué no? A ver, por lo menos ahora mismo está ardiendo. Que ya salgo. Vamos a intentar otra vez quitar la armadura. Venga. Que funcione, por favor. No es mal que no la pago. No funciona. No me funciona. Lo estoy liando mazo ahora con esto. Estoy un poco atontado. ¡Hop! 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 ¡Ajá! ¡Sufre! ¡Mierdas! No le hago nada. Eh... Pues nada. Vamos a zurrarle con... La muleta... Pero en plan duro. 115 no está mal. ¿Qué más? ¿Qué más? Todo un traguito. No. Jate de traguitos. Ya no está ardiendo. Pues... O sea, es lo que toca, ¿no? Es que me da igual que sea resistente. Aparte de que recupero todo... Los puntos de... ¡Oh! ¡Suydon! Aumento de ataque. Ahora dolerá. ¿Lo mato? No, no lo mato. Vamos a probar a quitar de armadura una vez más. Últimamente estoy un poco atontado. Venga. Ahora sí. ¡No! Me he dado bien. ¡Hop! ¡Toma ya! ¡Uno de vida! ¡Qué más! ¡Dios mío! Vamos a darle una vez más. Sigo con un poco de suerte. ¡Lo mataste! ¡Oh! ¡Solo 37! ¡Qué poco! ¡Ah! ¡Tiene 155 de armadura ahora! ¡Uf! ¡Uf! Pues... Estoy jodido, ¿no? ¿Cómo se ha quedado? 38. Lo mato. Lo mato. Vamos a darle con la moneta y lo matamos. ¡Ahora mira! ¡Solo uno! Vale. Le he liado. Le he liado un poco. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Uf! Empiezo a estar apurado, eh. Vamos a curarnos. Vamos a coger un poco de... ¿Eh? ¿Dónde está? Poción de salud. Aquí. Come galletas. Come. ¡Madre mía! Y... Vamos a hacerle a ver. O sea, vamos a quemarle porque... No veo otra manera de... De matarlo si no es así. ¡Madre mía! El pavo este... ¡Cómo ha aguantado, ¿no? Sombrero de papel de plata. ¿Sirve para algo? ¿Eso? O sea, tiene alguna utilidad. 776 han dicho en el radio que habrá el código. Seguramente me salga por algún lado. Pero bueno, vamos a... Abrir aquí. Y qué susto. Me ha pegado el... Vagabundo. Es de las narices. Está un poco raro. Ok. ¡Ay! No, no puedo. Sí que puedo. Vale. Tú, tú, tú. ¡Ah, otra vez! Vale. De momento fácil. Vale. ¡Bien! Sí, yo es real. Claro que sí, hombre. ¿Cómo que? ¿Pero me ibas a ayudar a salir de aquí? Cabrón. Eh, no está el nabo. Pensaba que nos iba a dar el... La sonda. Como arma. Hubiera estado bien. No, ¿verdad? Vámonos de aquí. Ya no tiene sentido quedarse. A ver si encontramos ahora al señor Marsh otra vez. Me he perdido el consejo. Eh, este cofre no lo he visto. Mira, ahí está. Sonda alienígena. ¿Veis cómo sí que nos iban a dar el... Kit de fotografía rectal. Ah, por favor, mire qué asco. Panfleto de culto. Esto que hace. 25. Uy, no está mal, no está mal. No me convence, pero... Vamos a... Sí. Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que todo el mundo quiere ver... Pene... Tiene 17 ajustes de circulación diferentes. Penedra 20 puntos de armadura enemiga. No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. A ver. Vamos a equiparla. Vamos a ir con el nabo en la mano. Vamos a quitarnos... No, 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 no. Exacto. Quita. Ahí, vamos a ponernos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ay, perdón. Este está muy bien, pero ya que estamos, vamos a ponernos este. Que los aliens son... Débiles a la electricidad. Pues vamos a utilizarlo, vamos a aprovecharlo. Hemos conseguido... Eh... Me sentí que 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 me sentí. Bueno, por los aliens. Que no me convence. Para nada. El traje alienígena. Un escudo. Pero yo no quiero escudo. Yo quiero... Y me pego cuando bloqueas un ataque. No está mal ese, ¿eh? Ese no está mal... Nah, pero puntos de poder ya consigo muchísimos. Y vamos a ir a... Hola. Ah, tengo que utilizar el cristal aquí. Y aquí, si no me equivoco... Tengo que utilizar... Ahí está. Tengo que usar mi culo. Para que funcione. Venga, vámonos. Anda, mira. Hay más... Venga. Pava brillante. No, esa sí. Eh... El lado normal. ¿Esto es una poción? No. Es una poción. Esto está todo bien. Y esto de aquí... Eh, mira. Eso es un... Esto es un chimpocomón de esos. Sí. ¿Qué es? Es cara bajo bot. ¿Por qué no? Wow. Yo no quería hacer esto. Pero vale. Entramos aquí. Hola. Señores alien. No les hace mucha ilusión que esto... Piloto alienígena. Activen escudos. Matriz de defensa alienígena. Esa... Oh, oh. Vale, vale. Tranquilitos, eh. Que utilizo mi sonda alienígena. A ver. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Si le doy aquí... Si le doy aquí... Es inmune... Madre mía. Inmune al fuego. Estos dos no resisten ni nada, pero... Eh... Vamos a darle a este. Aliento de la Juan. ¡Quémate! No está mal. ¡Ay! 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 Vale, sí. Sí. Continuamos así... Ojo que va a hacer algo el otro. ¡Uf! Les está chetando, eh. Si continúo haciendo eso... Me van a acabar ganando. Pero bueno. Voy a aprovechar que tengo... Toma. 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 Es que son... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. ¿Ahora? Madre mía. ¿Me escuchas? Es yo. Tu nuevo amigo. ¿De la celda de la analfabra? ¿Qué pasa? Parece que hay una matriz de defensa. Esa son la peor. La primera cosa que quiero hacer es... Es que se hagan esa matriz. ¿Lo has visto? ¡Best amigo! Perfecto. Vale, pues... Nota mental. Hay que cargarse la matriz de defensa alienígena. A ver. ¿Puedo? Sí, puedo darle directamente. Pues... Es que tiene un momento de defensa. Entonces eso sí vale la pena... Pegarle con el golpe potente o con el combo. Vamos a darle con el gordo. Toma. ¡Uf! Vale, no he dicho nada. ¡Ay! 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 Me van a matar. Me van a matar. Y dale con aumentarles la defensa a los pavos estos. ¡Uf! Menos mal. Menos mal. A ver, a ver, a ver, a ver. Necesito poción de vida, pero ya. Poción de salud grande, grande. Me estoy dando sin pociones de salud. Habrá que comprar más, por si acaso. Y vamos a acabar ya con la matriz. Porque me está tocando la sonda alienígena. Ajustar en aturdir. ¿Qué narices? ¡No me toques! ¡Uf! Menos mal. Vale, ahora... Tienen más ataque, pero no tienen más defensa. Entonces ahora es cuando puedo... Darles la cara con esto, ¿verdad? ¡Ay! 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 ¡Qué malo soy lo que ando, Dios mío! Vamos a usar otra vez mi... Super habilidad de aliento de dragón. ¡Dale! ¡Muu! 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 ¡Hasta luego, uno menos! ¡Adelante! ¡Muu! ¡Muu! ¿Cómo que adelante? ¿Qué es eso? ¿Qué se ha puesto? ¡Ay! ¿Qué narices? ¡No! ¿Qué narices? ¿Qué ha pasado ahí? Aparte de que me acabé de untar la vida de una manera vastísima. ¿Dónde están mis pociones de salud? Que si no, no lo cuento. ¡No! ¡Ah! ¡Qué susto! Pensaba que se lo había dado al filo alienígena. Ya la hemos liado. Mmm... Nada, voy a usar mi habilidad de quemar. Y la voy a quemar. ¡Sufre! Es que quito muchísimo. Creo que le he quitado 400 de... ¡Oh! 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 ¡Soy más malo lo que ando! Y ahora, en teoría... Vamos a hacer una cosa. Como voy a... Como quiero acabar esto rapidito... Voy a ponerme... Ah, es poción de mana también. De poder no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sé que tengo... Ahí está. Una poción de velocidad. Te permite atacar dos veces. Venga. Bueno, de nuevo. Me he hecho todo un café yo también como nuestro colega Twig. Y vamos allá. Con el combo. ¡Uf! 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 ¡300 y pico! Pues... Ataco de nuevo. Vamos a probar ahora el... ¡Venga! Pues sí, 280. Pero, en fin. Hemos hecho un zas en toda la boca con... Nuestra sonda del indígena. ¡Una zafata! ¡Ja, ja! ¡Que nos caemos! ¿Dónde va a caer esto? ¡En el cepillo comercial! ¡Hala! ¡En casa de karma! ¡Uy! ¡Va, va! ¡Wow! ¿Y eso? Un tío con parches. Malvado tipo del gobierno. ¿Cuánto gente en la ciudad? ¡Va en ahí y cubra! ¡Esto podría cambiar todo! ¡Va a todos moviendo! ¡Hemos otro crash de UFO! Vale. La historia se complica. O eso parece. Y nosotros... Volvemos a nuestro pueblo. Creo que ya me toca despertar, ¿no? O sea... Me despierto totalmente vestido. Tal cual. Aquí no ha pasado nada. Seguramente me despierte con un poco de dolor en el ano. ¡Nivel 7! ¡Sí! Vamos a hacer una cosa. Voy a aprovechar para guardar aquí todo lo que no vaya a usar. Porque me mareo. Básicamente. Almacenar objeto. El arco también. Esto también. Esto también. Esto también. El arco cortico también. El balón también. La muleta. Sí. Porque tenemos el... Tenemos nuestra super... Onda. La gara de sanguimiento. El arco me lo voy a quedar... Por si acaso. Por lo que pueda pasar. La carga ignia. Dardos del bar. Y la porra de la aniquilación. Vale. El equipo. Básicamente todo, ¿no? Guantes del hechicero. Que son lo primero que llevé. O lo que estaba aquí. Lo del druida. Armadura de los elfos. Más elfos. Más elfos. Brillante. Sobre papel de plata. Camisetas de tirantes. ¿Este lo llevo equipado? Creo que sí. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. El pijama es una basura. La máscara de gas tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Eso tampoco. Tengo que mirar lo que llevo en las manos. Porque me da a mí que me he olvidado de hacer algo de alguna manera. No sé por qué. Tengo la impresión. Ah, mira. Tenemos por fin... Ah, pues ya está. Derrite armadura de enemigos con cada golpe. Pues ya está. O sea, el aliento de dragón está lo más cheto que te puedas imaginar. Y sí. No llevaba... No lo llevaba. Me había olvidado. De ponerme los guantes. Qué bueno soy. Cago en la leche. Pues nada. Creo que lo vamos a dejar por aquí. Llevaremos cosa de una hora antes de salir. Me veis ahí con el pen en la mano. Que no está nada mal. La verdad es que mete bastante. Ja, ja. Mete. Perdón por el chiste malo. Pero bueno. Lo vamos a dejar por aquí. Ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Recordad dejarme en los comentarios lo que queréis que me ponga. De pelo, en la cara o lo que sea. Y nos veremos la semana que viene en el próximo episodio. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!